Hay que apoyar a la cultura de base, es lo importante. Si quieres que algo llegue a ser grande, tienes que apoyarlo cuando es pequeño. Marzo de 2013, la policía denuncia a cuatro bares por tener música en directo sin licencia. Entre ellos está el Café Teatro, el cual lleva 13 años programando música en directo. Pues para mí el arte es la mejor manifestación cultural que podemos tener. Todo aquello que mueve algo dentro de nosotros. Es uno de los medios que creo que tenemos los seres humanos para expresar lo que sentimos y que a lo mejor de otra manera no podríamos expresar. Antes, yo qué sé, se podía tocar en cualquier tipo de banda. Ahora es como un delito, hacer música es un delito, no sé. Uy, la de espectáculos es bastante complicada. O sea, nosotros realmente esto lleva ya mucho tiempo cocinándose y yo creo que la de espectáculos no ha llegado todavía a estar totalmente clara. O sea, hay todo tipo de epígrafes, hay un montón. O sea, que la de espectáculos y para cada epígrafe hay un formato. Entonces, como que no está muy claro. Por un lado, la Junta de Castilla y León trabaja a su bola, el ayuntamiento trabaja a su bola. Entonces, intentar encauzar y ponerlo todo en su sitio es muy complicado. Ahí está, está por escrito. Tú te metes en el BOE, vamos, te metes en el ayuntamiento de Valladolid y de ahí la puedes sacar o te pones en Google, espectáculos y ahí sale. Pero realmente es muy floja, se va mucho por las ramas y no deja muy claro cómo tienen que ser las cosas. Todos hemos echado de menos el ir a un bar sin tenerlo previsto, encontrarnos a un grupo tocando y que nos sorprendiera. Ahora todo es mucho más medido. Ya no hay esa sorpresa que puede generar en un espectador. Había un ambiente que hacía de Valladolid una ciudad, en realidad, cultural. Porque una ciudad cultural no es únicamente aquella que tiene unos buenos teatros, unos buenos museos, sino aquella donde la propia calle genera, a través de sus artistas, manifestaciones que además están a la mano. Y bueno, desgraciadamente, a partir de 2012 hemos vivido un secano, culturado. La música siempre ha sido muy crítica, que no el poder, como cualquier tipo de arte, entonces no mola que nos estemos quejando y es como de, vale, haces una canción pero a lo mejor te estás cagando en todo lo que crees que está mal. Perdón por utilizarlo de cagando, pero es verdad, es eso. Yo creo que tienen miedo a que se sepa la situación y luego encima, pues un componente bastante importante es el económico. Sigue siendo una ley muy poco permisiva y que no deja que haya una representación artística real de la ciudad. Valladolid está ahora mismo en auge musicalmente y artísticamente. Hay muchísimos grupos y muchísimos artistas que les gustaría exponer su arte en cualquier sitio y sigue sin ser posible. Yo no sé dónde está la mano negra que ha decidido aplicar esta ley, porque no entiendo cuál es el argumento para haberlo hecho. Yo realmente no lo sé y tampoco lo entiendo. A lo mejor sí hay un exceso o ha habido un exceso de celo en querer aplicar la legalidad al 100%. Si nos aplicamos la ley del ruido, tendría que ser restrictiva también para todos los ruidos que se generan con las bandas de los pasos en Semana y Santa y eso no se hace. Con lo cual también molestan muchos vecinos, porque además aquí no hay limitador posible. Se va a viva noche por toda la calle, a ruido a cualquier hora, no importa la hora que pase la procesión, ni día, ni hora, ni momento. Pero para eso sí, Valladolid, ciudad cultural. ¿Vale? Está todo muy en el aire. Pero, ¿cuál es el principal problema? Que lejos de permitir en lo que se aclaren, lo que están es sancionando directamente. O sea, sancionar, como están haciendo, cuando ni tan siquiera han avisado. Pues si a ti te avisan, si a ti te mandan la carta a una casa, mira, no puedes hacer esto, esto, esto y esto. Y como lo hagas, te vamos a sancionar. Pero si a ti nadie te avisa, ¿cómo sabes lo que tienes que cumplir y qué es lo que no tienes que cumplir? Es más, ya no es que no te avisen. Es que, como comentaba Javier, ha habido gente que ha ido al ayuntamiento y no han sabido nadie explicarles qué requisitos había que reunir. Así estamos a día de hoy. Si quieren, te sacan de donde quieren para intentar prohibirlo. Los bares y los promotores siguen un poco expectantes porque siguen sin saber hasta qué punto la ley les ampara, hasta qué punto pueden organizar un concierto, cuánta gente puede acudir a ese concierto, si se puede cobrar o no. Yo creo que cuando creas una ley que la gente tanto te ha pedido y que ha habido tanta notoriedad con respecto a esa ley, tienes que informar de manera muy clara acerca de qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Y por ahora nos falta información y no sabemos qué conciertos podemos dar. Adecuada no estará cuando la gente se queja mucho, ¿no? Pero en qué cabeza cabe que un ayuntamiento que está tratando de luchar contra el ruido molesto, porque no me queda otra cosa que pensar, si dé una licencia y un permiso a un músico para tocar en la calle. Me parece fantástico que ocurra, pero me parece que es incoherente que eso ocurra y que luego en un recinto acotado como un bar, un músico no pueda tocar. Es que ni siquiera de forma gratuita, porque ya no estamos hablando de pago, sino de forma gratuita. ¿Quieren destruir la música? Yo supongo y espero que no, porque a nadie un poco medianamente cabal le apetece destruir la música y creo que ellos sí que han intentado mejorar la situación, solamente que quizá no haya sido lo suficiente o quizá estén esperando hacerlo en algún momento, no lo sé. Ahora que se acercan las elecciones parece que han intentado maquillar el, bueno, venga, vamos a darles esto, pero en realidad si tuteles los requisitos para poder tocar, siguen siendo totalmente restrictivos, no se puede. Definitivamente, esto ha sido un guiño en este momento preciso a los votantes, es lo que. Está la campaña política por delante y bueno, pues ahí ha habido, pues eso, un tiralla floja. Yo creo que también ha habido un poco de ganas de solucionarlo, ¿no? Porque sí que ha habido un grito popular, ¿no? Tiene que haber un levantamiento de esta ley y tienen que empezar a permitir que haya conciertos porque Valladolid tiene mucho que enseñar. Mucho trabajo, todavía falta dejar las cosas mucho más claras. Y yo creo que es derecho de todos los locales de ocio poder, a veces, dar actuaciones en directo sin ningún problema. Y esperemos que, no que vuelva a ser lo que era antes, sino que sea mejor de lo que nunca ha sido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!